Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, en este caso el segundo capítulo Let's Play número 2 de Golden Sun. Muchos de vosotros me habíais pedido que continuase la serie al canal tras hacer esta especie de homenaje en la sección retroplay y creo que es lo que voy a hacer porque creo que Golden Sun lo merece. Además es un grandísimo título, un grandísimo JRPG que ha aparecido en Game Boy Advance y sinceramente me quiero animar a hacer esta serie de principio a fin para el canal. Bueno ya sabéis de que encontramos al primer Jin, que lo tenemos ahí, a Silex y bueno para que lo veáis pues soy nivel 2, 3, vamos a ir al primer pueblo, es este, no, Tail no, Tail es donde estamos, hay que ir para acá. Hay que ir por aquí, y bueno vamos a ir cargándonos lo que nos vaya saliendo. A ver si puedo. Silex, todavía no tengo para curarlo. Golden Sun a mi siempre me parece un juego en cuanto a dificultad bastante, tiene sus cuestas, tiene sus cuestas porque tiene una dificultad que en algunas partes de la aventura nos lo hace pasar bastante mal, la verdad. Ahora creo que estamos donde quería ir. ¿Veis lo que os quiero decir? Además es que me tengo que curar en breve porque si no me hace polvo, eh. Ya cuando usamos el Silex cambian los atributos como habéis podido ver. Y subimos a Gareth de nivel. Vale, ahora sí que estamos donde quería ir, Lumpa, no, aquí no es. ¿Qué os pasa? ¿Queréis entrar a Lumpa? Pues sí. Pues no se puede volver donde habéis venido. Muchas gracias, buen hombre. Por cierto. A ver, psicoenergía. Ah, mierda, no tengo lo que coger. Putada. Vale, pues voy a volver por donde he venido porque no me sirve de nada. Es que no me acuerdo bien dónde había que ir, eh. Si os soy sincero. Vale, para acá. Huele que es aquí. Vale, sí, es aquí, es aquí. Hamed. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ahora, ya se van. Y bueno. Estamos en Vault. Hola, que ya sé. Bienvenidos a Vault, la ciudad en el corazón de Angaga. Esta roca ha llegado directamente desde el volcán. Oye, a mí me das una, ¿no? Yo quiero una de esas. Inspeccionó la jarra y encontró siete monedas. Te acabo de robar siete monedas. Ya que no me das nada, pues te lo quito yo. Hola, buena persona. No, pues nada. A ver, ¿aquí? ¿En un cubo de agua? ¡No! ¿No fue increíble la erupción del monte de Arles? Madre mía. ¡Eh, yo también quiero jugar! Pobre chico Iván. Hola. Leer la mente. Vosotros también, ¿verdad? Guén. ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puedes leer la mente de Gareth. ¿Os imagináis que hay que pueda leer la mente? No sé vosotros, pero más de una vez seguramente habremos pensado algo que seguramente no habremos querido decir jamás en la vida. Y esto nos pasa mucho, porque al final somos personas. Pero es curioso, es curioso, porque además el poder de la mente, la lectura de la mente, es algo que más de uno le gustaría tener. Yo por una parte a modo curiosidad de algunas cosas sí, pero por otra parte me gusta respetar lo máximo posible. Muy bien, pues nada, ya hemos... se nos ha unido Ibar. O sea, ya tenemos un nuevo aliado. Vamos a ayudarle a... Ahí van. Hay que recoger el bastón de él. Vamos a ir un seguro por aquí. O la que ha sido. ¿No estás acusando de robar el bastón chamán del maestro, Hamet? Pues sí. Oye, solo porque seamos nuevos en la ciudad no significa que seamos un atajo de ladrones. Además, no puedes probar nada. El color te delata. Hola, perrito. ¿Te sumas a encontrar el bastón? Nadie va a robar nada mientras el monte... Guardia. Pues vale. Vamos para acá. Uy, se me ha ido un Silex de estos. Un Jhin. Claro, es que ahora... Podemos incluso encontrar los... Los Jhin. Y hay bastantes, ¿eh? Sobre todo hay bastantes. Me gustaría sacarlos todos, pero es algo que... No sé. No sé si podré, la verdad. Tengo mis dudas. No, no. Que no quiero irme. Vale. No quería irme, joder. Pues se ve que no me deja hacer otra cosa que no sea... Vale, aquí es... La sala esa. Vamos a ir a la posada. Registramos la caja. Menta. Importante también encontrar objetos porque muchas veces no nos van a salvar solamente la psicoenergia, sino también el tema de tener pociones y cosas así. Son súper útiles porque luego más adelante ya lo veréis, pero sí que me acuerdo bastante bien que a la mínima que usábamos la psicoenergia se nos gastaba prácticamente toda. Vamos a irme a la posada. ak Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, pues nada, vamos a ir para acá Y aquí están las cosas Hola Así que me tengo que enfrentar a ellos Vale, pues nada, vamos a ver Pues nada, vamos a luchar contra ellos Ladrón 1, 2 y 3 ¿Él también tiene? No Pero tiene magias muy poderosas Iván tiene magias, vamos Brutalísimas Perfecto Bomba de humo, me va a quitar Te ha curado, cabrón Bueno, 1 menos Al ataque Joder, encima se cura No me caguen Vale, Gareth es como si tuviera ceguera o algo Pero no pasa nada Rayos para todos Y temblores también Y Venus también Ahora sí, joder Pesado Ay Ay Si me dierais el bastón del jamen Me iría a Lumpa Ahora mismo ¿Qué vais a hacer vosotros dos? Conseguir a Félix y a los otros Por supuesto ¿Qué va a hacer vosotros? Gracias por ver el video. 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 De todas maneras sigo pensando que tiene que haber algo por aquí. ¿En serio? ¿Qué cojo de presión, eh? Tiene que haber... No... No... No hay... Madre mía... No hay... 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 una seta lo que sí que voy a hacer voy a guardar también por si la liamos es que no me fío mucho, si me matan además yo suelo jugar bastante al límite y vamos por aquí hay algo hay que subir y aquí que había que hacer ahí tenemos a Iván ahí tenemos a Iván vale, torbellino y ahí tenemos a Iván vale, pues nada ahora sí que se nos ha unido y ahora sí que podremos mover esto y torbellino dirigimos hacia arriba y vamos por aquí lo bueno es que se me ha recargado bastante la psicoenergía que dentro que cae parece una tontería pero no lo es así que así que vale y ahora sí hacemos esto vamos a ir un segundo por aquí espera voy a ir un segundo por aquí 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 ese jean ese jean es mío lo voy a coger enseguida y Iván es el que más PP tienes o sea es el que más puntos de magia tiene vale vale vamos para acá a todos aquí sí que voy a usar un poquito la magia la verdad porque creo que si no la liamos vale vamos por aquí vale vamos arriba y esto habrá que moverlo así perfecto ya vamos a volver a mover esto porque así llegamos al otro a la otra parte para coger el cofre me da ya de suerte no me acuerdo para qué servían pero bueno vale creo que ahora sí que se tiraba y automáticamente y ahora sí que hay que volver vale tampoco es que tenga mucho misterio sobre todo esta es una de las primeras mazmorras que tiene la verdad hola hola amigo hostia me revienta dime que no me lo mata dime que no me lo mata vale 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 no lo volvemos a cargar ese que más rapidez tiene pero bueno si nos podemos recuperar un poquito es que lanza llama y me hace polvo vale ya está ya está creo que ahora vale lo tiene fragua muy bien muy bien muy bien muy bien tenemos ahí así me gusta hay mierda no 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 me va a matar me va a matar además es bastante inteligente los enemigos son muy inteligentes uy mira el milagro porque no me lo ha tocado si no me revienta hay que salir de aquí ole pues ya está pues lo vamos a dejar aquí chicos ya hemos terminado una de las mazmorras primerizas por decirlo así bueno realmente es la segunda y nada hasta aquí el let's play número 2 espero que os haya gustado tenemos a Ivana como aliados y ya continuaremos con el let's play número 3 un abrazo a todos y hasta pronto y hasta pronto Gracias por ver el video.